Fíjate, nos hablas en dos años, pasar de dos personas a 26 personas, crear eso dentro de la consultora, crear una comunidad, bueno, todo este jaleo que estás montando y tal, fantástico. Y claro, fíjate, en dos años, ¿no? O sea que parece que fue antes de ayer, ¿no? Por lo menos dos años se pasan volando, no sé tu sensación. Pero bueno, ¿hay alguna clave que tú digas, mira, ha sido fundamental hacer no sé qué o dirigirnos a no sé cuántos? ¿Alguna clave que tú tengas detectada como que...? Sí, mira, yo tengo un problema y una virtud y es que me gusta mucho hacer cosas. Vaya María, no más rara. Sí, 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 sí. Pero me gusta hacerlas. Y me gusta lanzarlas y probarlas y sacarlas y muy real time. ¿Qué detecto yo? Que la gente piensa demasiado. La gente quiere tener las cosas bien hechas demasiado. Yo cuando lancé la comunidad no tenía nada hecho. Ningún contenido, cero. Vamos a probar. Ahora vamos a sacar una nueva versión. Esta manga por un muero. Pero da igual, me refiero, lo vas construyendo. Sacas una nueva línea de negocio, no tienes que esperar a tenerlo perfecto. Sácala, pruébala, valídala. Esa es la clave. Creo que nos equivocamos mucho. Y lo veo yo en mis clientes. No, tenemos este producto que no sabemos. Lánzalo. Habla con la gente. Habla con la gente. Con tus ya clientes, es clientes, tal, lo que quieras. Creo que, bueno, a lo mejor es una ventaja, ¿no? Los que ya hemos fallado en el pasado, pues a lo mejor tenemos menos miedo a hacerlo, ¿no? Yo esto de primeras, pues a lo mejor no lo haría. Pero ahora yo creo que estamos en un mundo que va todo tan rápido, muy, muy, muy rápido, que hay que aprovechar esa ventaja. En el que si tú eres rápido, te va a dar capacidad de adaptarte. Y a lo mejor lanzas las dos cosas y sale en regular, pues cambia. O sea, nosotros en enero lanzamos una línea de negocio que ya más o menos la estamos cerrando, tal cual. Ya han pasado cuatro meses. ¿Debería de dejarla más tiempo? Pues no lo sé. Pero no hemos encontrado con la tecla. A lo mejor la dejamos madurar otros tres o cuatro meses y le damos una vuelta. La enfocamos a otro segmento o la ofrecemos de otra manera, ¿no? Y yo para mí lo que me ayuda en mi día a día, ¿no? Y también un poco por mi personalidad, como te decía, como soy, es investigar algo, ver si me lo puedo mejorar, si lo puedo hacer mejor. Probarlo, lanzarlo, preguntarle a la comunidad, preguntarle a la gente si le parece útil y lanzarlo. Ok, fantástico. Pues nos vamos a quedar con eso, con inquietud sobre todo, ganas de probar cosas y no pensar si está perfecto o no está perfecto. Que esto de la parálisis por análisis, ¿no? Total. No perdemos cosas por aquello.